Bueno voy a probar el cuchillo porque este enemigo es demasiado rápido para mi gusto y listo ven, ven carajo, ven concho, te esquivo, te esquivo ya, ahora te hago un combo, au, ven te esquivo, te esquivo, ven te esquivo, ven te esquivo, ven te esquivo, ven, 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 te esquivo ya, ahora si. Ya te esquivo, ahora te agarré la espalda, ahora puro cuchillo, puro cuchillo, puro cuchillo, muy rápido para ti, hay que admitirlo, si, creo que es la mejor manera, la agarré contra la pared ya, listo. Eres demasiado rápido y jodido, así que creo que es la única manera de poder matar esta porquería, bueno una de las maneras, ahora, escucho otro, esta porquería como joder, me vio, me vio, me vio, si, me vio, obviamente que me ha visto. Au, porquería inmunda, te odio, te odio, te odio. Ya tu espalda, ya te jodiste, ya te jodiste, ya no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar la espaldita. No te voy a dejar la espalda, no te voy a dejar atacar la espalda. Porquería inmunda, porquería inmunda, no te voy a dejar, muere. Te han metido la cabeza en el culo Y te han metido Artefactos Cuchillas en vez de brazos y piernas Cagado Ya, primero que nada Entramos por acá a ver que hay Ah no, bueno, ya vimos que hay, mejor dicho Ahora hay que recoger rápidamente las partes Que nos faltaba recoger Que era esto Hay que descender y coger En este baño, si esta fotografía Que ya habíamos hablado Y Falta una en una cama, me acuerdo Pero en qué habitación era No me acuerdo ahorita Pero vamos a ir ahorita Por acá era Por acá debe ser No Era en una habitación Porquería Ya te vi porque tú Tare en el carro Al toque Nomás antes que gato su shitting Ya te agarré la espalda Ya te agarré la espalda Por lo que haces Ah, la porquería Se escapó Se escapó Ya, ya Ya, ya Viene acá Au Lleva al huevo Porque estaba A un toque De dejarlo Ya Ya No te va a dejar No te va a dejar Au Muere Ya Listo Cortemos Creo que era acá La otra foto No, acá hay solamente más Balas para la pistola Está mal Escucho otra Porquería De esas Ah, la concha Su madre Me la corto ¿Dónde era esta hueva? Ya la escucho venir Me está estresando Esta porquería Tengo que estar concentrado Para matar a esta hueva Soy demasiado rápido Para ti Ya vi tu Vi tu brazo Que querías hacer Pendejo Ya te escribí Au Au No, 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 no intentando ganarle y no le puedo ganar no se puede ganar esa a la ya he encontrado el modo de poder ganarle y justamente el último seguro que ese era el último para matar y me tiene que pasar esto a las niñas al nepe estas porterías son más jodidas que la madre muérete porquería me estás jodiendo me estás jodiendo la vida me estás jodiendo la vida me estás jodiendo la vida la puta madre ya muérete me estoy dando el pincho primero voy a buscar la primero voy a buscar la la primera primera parte muere muere nada más bueno la fucking carta escribimos la otra vez ahora entramos por acá cerrado usamos ya y esta aquí queda ya a ver ajá aquí era la porquería para conseguir la segunda la segunda el segundo recuerdo usemos el cuchillo y si otra vez tuve que volver a conseguir el ítem ahora tengo que ir bueno aquí solamente hay balas y esto que por acá no más a bajar por acá y conseguir el tercer objeto y listo conseguimos los tres objetos ahora detalles como voy a volver correr cómo voy a volver ahora a entrar corre por tu vida corre 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 me fui me fui soy libre soy libre jajaja No, ya me fui, ya me fui, ya me fui, no puedo hacer nada. Bueno, tenés más fácil que ver. Ay, 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 ya nadie es más fácil, ahora ya nadie es fácil, huevo. Oh puta madre, nadie es fácil, ahora todos me quieren matar. No tengo avión saludable. No me jodas, ahí sí me la corto, ya me mató un fucking zombie. Me mató un fucking zombie, me mató un fucking zombie. No me jodas, tengo que ver todo de nuevo. Me la rebano, me la rebano. No me jodas, tengo que hacer todo de nuevo. Tengo que volver desde esta parte al inicio y la está porquería inmunda. No, 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 no. Ah, mierda, ya cuchillo. Esquiva. Esquiva. Sí, soy muy rápido para que reacciones, soy muy rápido para que reacciones. No es mi culo que te hayan puesto la cabeza en el culo. No es mi culo que te hayan puesto la cabeza en el culo. Porquería inmunda. Es una porquería. A la mierda. Bueno muchachos, después de ver cómo me he demorado a matar esta porquería. La única opción que me queda, sí, es simplemente agarrar rápidamente las tres partes que tengo que agarrar y quitarme. Así de simple. Voy a agarrar mis tres objetos y me voy a escopar. Mejor dicho, voy a escapar. Son demasiado jodidas estas porquerías. Agarro mi fucking parte. Me voy al toque. Tengo que ir. No, por acá no era. Por acá me voy por este bujero. Sí, me voy. Chao. Me voy y cojo. Sí, por acá abajo tengo que ir. Baja, baja, baja. Yo he ido por acá. Y está por acá, está en la tina, esto, sí. Y listo, llega. Ajá. Ahora es misión correr. Ajá, muchachos con cuchara. Misión correr. Son demasiados jodidos estas porquerías. Así es que... ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Ya. La corría, por la guasa ya me salvé. Ja, 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 ya me salvé, ya me salvé. Porquería inmunda. Ya. Tengo las tres partes. Ya bajé, no te confíes. ¡Ay! No, ya te la con... Ah, me llega el picho, todavía te he jodido a ti también. Ya, por la guasa vamos a buscar. Dos enfermeras. ¡Qué bien, qué bien! Tres enfermeras. O sea, no basta con dos. Me llega, me llega, me llega, me llega. Desarrubo a todas. Entra, salida. No sé. ¿Por qué me obligan a pelear con estas porquerías? Ah, la tiene el cuchillo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué le pasa a esa loca? ¿What the fuck? Se me lanzó encima. Ah, tuve un huevón. No, 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 no. Carga, 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 carga. Cinco balas perdidas. Examinar, dice. ¿Qué voy a examinar? Ah, porquería inmunda. ¿Qué voy a hacer contigo? Cuchillo, no queda otra. Ah, la fuck. No saben cómo he sufrido para esquivar esas porquerías. ¿Cómo es posible? Ah, la fuck. Ah, la mierda. Estoy hecho mierda. Tengo que bajar. Tengo que bajar para llegar y entregar esas. Es un fucking recuerdo. ¿Cómo puedo estar tan débil? Y no me jodas contigo, no me jodas. No me jodas, me voy por acá. Sí, ya me quito, ya. Me quito. La madre, qué jodida es. Ah. Ah, la concha, su madre. Ya, ok. Tú estás bien huevón, ¿no? Tú estás bien huevón. Me quito nomás. Yo me quito nomás. Chao. Ya, un golpe de morir. Ya, llegué. Finalmente. Misión cumplida. ¿Esto es lo que querías? Gracias. Tengo una llave extraña. Ah, la llave principal. La primera llave que había visto. Volvamos. Creo que era por acá. Ah, esta debe ser. Y usemos la llave. He utilizado la llave extraña. Y llegamos. ¿Yoshua? ¿Puede ser este el final del juego? Finalmente lo encontré. Bueno, lo sabremos en el próximo capítulo. A la misma hora. Ni un carajo. ¿Estás yoshua tú? ¿Qué pasa? Ah, yo me agujero acá. Saltemos. No me jodas. No me jodas. ¿Estás tan cerca de pasarlo? La puta madre. ¿No vas a ayudarme? ¿No vas a ayudarme? Ah, la fuck. ¡Fuuuuck! ¡Jos! ¡Jos! A donde demonios he caído Una curacioncita Finalmente Bueno mucho Después de jugar Ya varias horas Me he dado cuenta que la única manera de sobrevivir Es escapándote Porque son demasiado jodidos Bueno los enemigos En general Y no tengo tantas balas para matar a todos Así es que grabemos hasta esta parte Creo que hemos avanzado mucho Bueno aunque sea yo he sufrido mucho en realidad Para llegar a esta parte Entonces No saben Que alivio Me hace llegar a esta parte Y grabemos Acá A hotel Bueno soy Grub84 Espero que os haya gustado este capítulo Créanme que no ha sido Fácil llegar hasta acá Me despido Espero estar muy pronto para Siguir jugando este juego Tan emocionante Y tan jodido Chau chau Gracias por ver el video Chau chau ¿Qué tal? Chau chau